Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde, tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción y análisis del trailer de Ad Astra, la nueva película de Brad Pitt dirigida por James Gray, que es una película de ciencia ficción, espacio, vamos a ver, me parece como bien interesante. Esto es parte de 20th Century Fox, que ahora hace parte de Disney. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle clic a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Entonces, veamos. ¿Dónde también? ¿Qué es lo que se puede ver ahí? Hay fires en todo el mundo y desplazamientos de planeas. ¿Están llamando The Search? Major, tenemos algunas informaciones muy clasificadas. ¿What can you tell us about the Lima Project? Its objetivo fue buscar vida avanzada, extraterrestrial. El ship desapareció aproximadamente 16 años en la mission. ¿Y el comandante fue? He fue mi padre, sir. Esto podría llegar a ser un shock para ti. Mi padre experimentó con un material muy clasificado que podría afectar nuestro sistema todo. Toda la vida estaría destruida. Estamos listos de ti para descubrir lo que está pasando ahí. Me preocupo de ti. Te amo. Por favor, comenzar tu evaluación psicológica. Evaluación. As best you can. Please describe your current mental and emotional state. I'm feeling good. Ready to do my job to the best of my abilities. I remain fully committed to the lawful completion of the mission. If necessary, I will destroy the project in its entirety. The Earth puts hopes in him. And now its fate is on me. We have a job to do. ¿Estás listo? Estoy listo. Estoy listo. En términos de cinematografía me gusta un montón. No puedo poner específicamente qué época es. No parece ser totalmente actual realmente. Pero me gusta un montón lo que vemos. Tenemos a Brad Pitt protagonizando la película. Y digamos que esto es distribuido sobre todo y producido por 28th Century Fox. Pero al mismo tiempo también es producido por Plan B Entertainment. Que es la compañía de producción de Brad Pitt. Que el director viene de dirigir Lost City of Sea. Que fue una película producida por esta compañía. Entonces creo que ese trabajo en esa película fue lo que le dio a él la oportunidad de dirigir esta ya con Brad Pitt. Digamos que este es un director que viene sobre todo de un mundo más independiente. Cuatro de sus películas han estado nominadas a la palma de oro en Cannes. Entonces es un director que tiene una buena hoja de vida. Pero esta seguramente será la película más grande que ha hecho hasta el momento. Digamos que antes eran los Series of Sea en donde veíamos a Charlie Hunnam. Veíamos a Robert Pattinson. A Tom Holland. Pero pues esta ya es como subirlo a las ligas mayores. Todos esos son buenos actores. Pero están en el lado B. Están como en el lado de los actores bien reconocidos. Pero no tan reconocidos. No estrellas. Mientras que ya aquí esta es una película con Brad Pitt y Tommy Lee Jones. Que me parece que se ve bastante, bastante, bastante bien. Digamos que todo lo que tiene que ver con el espacio a mí me gustó un montón. Hace poco estábamos viendo el trailer de la serie de Apple TV Plus. For All Mankind. O sí, creo que se llamaba así. For All Mankind que también me pareció súper interesante. Todo esto de viajes espaciales. Tenemos un casting chévere. Tenemos a Brad Pitt, a Tommy Lee Jones. Ruth Negan no la hemos visto para nada aquí. Todavía no la hemos visto. Tenemos a Donald Sutherland. Y también tenemos a Liv Tyler como la esposa de este hombre. Este astronauta. Me parece que no se ha creado. ¿Qué estás pensando? O sea, toda la vida de este personaje ha estado dada por su padre. Él dice como lo que hago lo hago por mi padre. de su papá, se nota que era un astronauta, que era súper importante, me gusta es que esto no es actual definitivamente, digamos que creo creería yo que no es en tiempos actuales, se ve como no sé, noventas, ochentas digamos esta parte de las explosiones me parece muy interesante porque lo que vemos aquí, pareciera que fueran unas explosiones muy controladas, vemos esto sobre la faz del planeta, ellos se están viendo y de pronto empiezan a surgir estas explosiones, que miren que cada una pareciera ser justo donde hay un astronauta porque en cada explosión sale volando uno, tan sale aquí, explotan y salen, bueno no mentiras ahora que lo veo hay otras, las explosiones suceden como en el módulo central y en otros lados y casualmente hay astronautas cercas y están todos como haciendo reparaciones de alguna forma, pero digamos que obviamente hay muchas cosas que hemos visto ya en otras películas, digamos escenas que van a ser, pues igual ya en esta época es inevitable tener escenas o momentos que nos recuerden a otras películas que tratan temáticas o que tienen situaciones bastante parecidas entonces aquí uno puede acordarse de Gravity, ahorita vamos a verlo a él viendo una pantalla cuando está hablando con su esposa lo cual recuerda a Interstellar y digamos que en medio de todo vamos a ir viendo como muchas influencias de todas estas otras películas que han sido de las grandes o de las más reconocidas en cuanto a escenarios espaciales pero entonces tenemos que pareciera que todo está alrededor de esta sustancia que estaba investigando su padre como está todo loco afuera hay incendios, hay cosas le estamos llamando a la sobrecarga le muestran la información bueno le preguntan como que era el proyecto Lima y entonces bueno era un proyecto altamente clasificado bueno que era el proyecto donde iba el papá entonces era una nave que era que su objetivo inicialmente era buscar vida extraterrestre avanzada y se perdió hace 16 años o se perdió 16 años después espérense a ver se perdió 16 años después de haber iniciado la misión él no ve a su papá hace un montón de tiempo el comandante era él pero entonces le revelan como no la cosa es que puede que esa si fuera una parte de la misión pero realmente la misión principal de su padre era investigar y analizar una sustancia nueva un material altamente clasificado y es como ok entiendo por qué quieren hacer estas experimentaciones y entiendo por qué tiene que ser lo más lejos posible de la tierra porque esto según lo que dicen es muy peligroso y puede destruir toda la vida y puede destruir el sistema solar en general entonces ahora necesitan que este tipo que probablemente es el astronauta más calificado en este momento vaya a buscar la misión donde estaba su padre para saber qué fue lo que sucedió qué es lo que está sucediendo con esta sustancia entonces empiezan todas las pruebas empiezan todas las cosas probablemente va a ser una no sé si vaya a ser una misión en solitario si lo vayan a mandar otras personas pero todo lo que vemos hasta el momento pareciera que fuera una misión en solitario entonces pero esta parte me gusta un montón esta parte me gusta mucho porque estamos viendo todos estos vehículos en una superficie que pareciera superficie lunar pero estamos viendo pelea estamos viendo cómo se están disparando entonces ¿qué es esto? las personas que estaban en la misión con su padre decidieron hacer algo y crear una nueva facción en donde iban a proteger esta misión a cualquier costo entonces están disparándole a cualquiera que llegue a poner en riesgo la misión de ellos o qué es lo que está pasando pero digamos estas imágenes estas imágenes me parecen súper lindas si digamos me recuerda Odisea a 2001 pero todos estos cambios con las luces estos juegos con los espacios la simetría todas las luces desapareciendo secuencialmente en estos paneles me gusta mucho y ahora es su fe está en mí tenemos un trabajo y miren 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 lo que hablábamos el otro día de Ford B Ferrari o de todos estos títulos que cambian miren como se puede hacer no necesariamente tienen que cambiarle el título a una película pueden dejarle el título a la película Ad Astra así se llama y ponerle un subtítulo hacia las estrellas listo Ad Astra puede que no sea necesariamente lo más reconocido o el vocabulario más reconocido para cualquier persona pero si además le ponen a vacía a las estrellas ya le ha dado un poco más de sentido al título sin tener que cambiarlo totalmente la gente va a seguir reconociéndolo como Ad Astra porque no le pusieron Ford B Ferrari contra lo imposible o algo contra lo imposible era que se llamaba bueno esa es otra discusión pero digamos que no hay mucho que decir es la primera es el primer acercamiento que tenemos a esta película pero me parece muy interesante de verdad me parece que se ve se ve genial en cuanto a imagen en cuanto a la temática en general habrá que ver qué más nos muestran de esto pues porque igual en términos generales digamos que esto le interesa mucho a Disney porque estas son el tipo de películas que ellos no producen Disney ahorita está más que todo en el negocio de las Black Buster de las películas súper hiper mega taquilleras y con la compra de 20th Century Fox tiene ahora otro lado de la producción en donde puede aspirar a más premios donde puede aspirar a otras cosas con las que no necesariamente aspira con su línea principal de películas con los estudios que tiene actualmente entonces creo que esto va a estar en septiembre va a estar como hacia los inicios septiembre octubre noviembre si va a estar hacia los inicios de las temporadas de premios pues sea de la temporada de películas para premios entonces no sé cómo vayan a empujar esto realmente en cuanto a publicidad y todo eso habrá que ver por el momento no tengo nada más que decir les pido que abajo en los comentarios den todas sus opiniones qué les pareció este tráiler de Ad Astra el concepto el director los actores la situación etcétera 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 por favor déjenlo abajo denle like a este video compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones y así se van a enterar de todo lo que está sucediendo aquí en YouTube cuando no sabemos nada de videos nuevos directos sorpresa directos programados en facebook.com slash nosabamosnada de 4 en twitter en instagram en arroba nosabamosnada de en vero me encuentran como nosabamosnada de en d live también recuerden unirse a comunidad nsn en discord abajo en la descripción de este video van a encontrar todos los links a todas estas redes que acabo de mencionar yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego